En este video vamos a resolver el octavo problema de la serie de problemas propuestos sobre un caso especial de factorización de trinomios cuadrados perfectos combinados con diferencia de cuadrados que se encuentra en tareasplus.com Recordemos entonces que en este caso, mediante el arreglo conveniente de los términos de una expresión vamos a obtener uno o dos trinomios cuadrados perfectos los cuales descomponiéndolos obtendremos una diferencia de cuadrados Dicho esto, vamos entonces a factorar la siguiente expresión Observemos entonces que como tenemos cuatro términos vamos a armar solamente un trinomio cuadrado perfecto Entonces la pregunta sería, ¿con cuáles términos lo vamos a armar? Entonces tendríamos que, primero, vamos a hallar las raíces cuadradas de los términos que la tengan Entonces vamos a hallar, por ejemplo, la raíz cuadrada de 9m a la 2 sería raíz cuadrada de 9, 3, raíz cuadrada de m a la 2, m a la 1 Recordemos que cuando una letra le vamos a sacar una raíz cuadrada, una raíz cúbica simplemente es dividir, en este caso, como es raíz cuadrada, el exponente entre 2 y tendríamos 2 divididos da 1, o sea que la raíz cuadrada de m a la 2 sería m a la 1 Ahora observemos, por ejemplo, el 1 tiene como raíz cuadrada 1 y el 16 a la 2 tiene como raíz cuadrada 4a Ahora observemos que este último término, 24a a la m como no tiene raíz cuadrada exacta va a ser el doble producto de las raíces Entonces observemos que los dos términos que acompañarán a este término para el trinomio cuadrado perfecto como este término tiene a y m, serán entonces 3m y 4a En todo caso vamos a hacer la prueba Entonces la prueba sería multiplicar por 2 ambas raíces 3m, 4a y el resultado debe ser igual a este término Entonces tendríamos 2 por 3, 6 6 por 4, 24 y las variables quedan exactamente igual Vamos a colocarlas en orden a m Entonces observemos entonces que como la prueba nos dio como resultado este término, estos son los dos términos que utilizaremos para el trinomio cuadrado perfecto Entonces vamos a organizarlo Tendríamos entonces 9m a la 2 menos 24 a m más 16 a la 2 menos 1 Ahora vamos a desarrollar entonces este trinomio cuadrado perfecto Entonces tendríamos raíz cuadrada de 3m a la 2 recordemos que es 3m raíz cuadrada de 16 a la 2 es 4a esto elevado al cuadrado y recordemos que van a estar separados por el signo del segundo término que en este caso es negativo ahora menos 1 recordemos entonces que aquí se nos formó una diferencia de cuadrados vamos entonces a sacar la raíz cuadrada de cada término la raíz cuadrada de 3m menos 4a a la 2 es 3m menos 4a a la 1 recordemos que simplemente es dividir este exponente entre 2 tendríamos entonces 2 dividido 2 da 1 por eso nos quedó raíz cuadrada de 3m menos 4a al cuadrado 3m menos 4a a la 1 y ahora observemos que la raíz cuadrada de 1 sería 1 entonces tenemos que la diferencia de cuadrados como lo vimos anteriormente en videos anteriores sabemos que es la multiplicación de la suma de las raíces por la diferencia entonces tendríamos lo siguiente 3m menos 4a más 1 por 3m menos 4a menos 1 ahora vamos entonces a destruir los signos de agrupación entonces tendríamos recordemos que como no lo antecede un signo negativo sino positivo vamos a destruir tranquilamente los signos de agrupación y los términos que están dentro de él van a quedar con los mismos signos entonces tendríamos 3m menos 4a más 1 y este nos quedaría 3m menos 4a menos 1 y este sería finalmente nuestro resultado los invito a continuación a nuestro siguiente video donde vamos a resolver más ejemplos sobre trinomios cuadrados perfectos combinados con diferencia de cuadrados ¿Qué pasa con diferencia de cuadrados perfectos efectos parece que? Gracias.